Hola, soy el Troll y quería hacer un video especial para ustedes El otro día yo estaba en la calle y pasé frente a uno de esos maxiquioscos y conseguí esto Depende de donde tu vengas tiene diferentes nombres Por lo menos de donde yo vengo se le dicen chupetas Pero aquí en Argentina tiene el nombre de chupetines Me gustaría saber como le dicen en los demás países Bueno, yo compré el rojo que es mi favorito Y al verlo se me vino un recuerdo de cuando yo era un troll bebé Porque yo me preguntaba en aquel entonces si era posible lamer un solo lado de la chupeta o del chupetín Y dejar el otro lado completamente intacto hasta llegar al centro Por supuesto uno tiene que tener cuidado de no metérselo completo a la boca Porque la saliva, la lengua de uno termina desintegrando el chupetín Así que hay que darle laminas cuidadosas de un solo lado Y también me preguntaba, porque yo era un troll bebé muy inteligente y muy científico ¿Cuántas laminas eran necesarias para llegar al centro? Inclusive hice una presentación en mi iPad para ilustrarlo bien Aquí está, aquí está A ver Este es el Kindle de Dross Dross, ¿dónde está mi iPad? Dross, abre la puerta Se lo quisiste Se lo quisiste Devuélveme mi iPad No, ya lo cambié Ya lo cambié Es mi iPad Dross, eso es mi iPad Abre la puerta Devuélveme mi iPad Dross, ese es un Kindle nuevo Así que te callas Este es mi casa Y yo puedo cambiar el objeto que quiera Por el objeto ulterior Que me salga del forro De los cojones Dross, no Dame mi iPad Eres un cretino No puedes comparar las dos cosas No, ya te devuelvo nada Y además para marcar el iPad Le voy a pasar la lengua por encima Bueno Vamos a hacer entonces El experimento del video Ya tenemos a la chupeta aquí Entonces voy a elegir este lado Para empezar a lamer Y a ver si se puede llegar al centro Y lo vamos a contar Por supuesto, no puedo ponerlo todo en un video Porque si no va a ser muy largo Yo presumo que esto va a tomar un tiempo Noventa y ocho Noventa y nueve Cien Van cien No sé si se nota una diferencia A mí me parece que no El lado Desde la pantalla de ustedes Se puede ver Sí, yo creo que se nota una diferencia Una parte está más grande que la otra Mi lado derecho de la chupeta Es el que yo estoy lamiendo El lado izquierdo es el que estoy ignorando Creo Me parece a simple vista No sé qué tal se ve en la cámara Que se nota Se nota ya una diferencia Nos vemos cuando lleve doscientas lamidas A mí me parece que ya la diferencia Es bastante más notable Vamos a seguir Muy bien Ya van trescientas lamidas Y algo muy interesante sucedió Por estar ejerciendo una fuerza De un solo lado de la chupeta El palito con el que viene Se rompió Y ahora quedó así Miren Está cortito Ya se nota una diferencia Bastante mayor Se nota que por un lado Está mucho más redondeado Que del otro Van trescientas lamidas Vamos a continuar el experimento Miren Gracias por ver el video. 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 Y aquí está. Es perfectamente posible. Y se necesitan aproximadamente 800 lamidas para llegar hasta el centro. Ese es el número mágico. Aunque dependiendo de la marca del chupetín, las lamidas pueden variar. Pero esta es una marca muy buena. Yo creo que es la mejor en Argentina. Te agradezco bastante haber visto este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!